Que me mandaste a decir que te amara con firmeza Pero nadie está obligado a guardar correspondencia Harás una vuelta con tu compañera Con la trasera, con la delantera Con ese costado, con el otro lado Con ese modito, pon en el codito Pon en el oído, también los sentidos Como corresponde, pon la mano al hombro Retírate un paso, dámele un abrazo Otro poquitito, tira un besito Ay no, 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 no Que me da vergüenza, taparte la cara Que te doy licencia Allá va mi corazón, dirigido en un papel Llorando gotas de sangre, por una ingrata mujer Tanta noche me confesé con el cura de Santa Clara Que me dio de penitencia Que la firmeza bailara Darás una vuelta con tu compañera Con la trasera, con la delantera Con ese costado, con el otro lado Con ese modito, pon en el codito Pon en el oído, también los sentidos Como corresponde, pon la mano al hombro Retírate un paso, dámele un abrazo Otro poquitito, tira un besito Ay no, 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 no Que me da vergüenza, taparte la cara Que te doy licencia Allá va mi corazón, dirigido en un papel Llorando gotas de sangre, por una ingrata mujer Es lindo, chico